Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Joe no niega con Roche, romance con Samahara Lobatón, pese a que ella aseguró que habían regresado. Como te digo, estamos viendo para retomar nuestra familia, retomar más allá nuestra relación. Ninguno de los dos creo que a base de terapias, de mucha comunicación, estamos viendo en retomar nuestra familia, que Siana pueda tener un entorno familiar sano y que pueda crecer estable. Jonathan Orna, mejor conocido como Jonah, dejó en shock al hablar de su relación con Samahara Lobatón, tan solo días después de que ella anunció que era en pareja otra vez. Sin embargo, aparentemente el padre de Siana no opina lo mismo y aclaró que no tiene una relación con la hija de Melissa Club. ¿Estás con Samahara? Le preguntaron en Instagram. No, fue la contundente respuesta de Jonah. ¿Tienes una relación con Samahara? Preguntó otro cibernauta. Pero el barbero lo descartó rotundamente. Ya dije que no. El portal Instarándula, el periodista Samuel Suárez, escribió lo siguiente. Hace unos días Jonah abre una cajita de preguntas, al parecer con el objetivo de aclarar, no sigue con Samahara, pero la gente parece no entendió. Y al día siguiente volvió a negar a Samahara para que quede claro. Sin embargo, la semana pasada, Samahara Lobatón aseguró que volvió con Jonah. En efecto, hace tan solo unos días, Samahara Lobatón anunció, entre bombos y platillos, que había regresado con Jonah y que se arrepentía de haberlo denunciado. Bien, estamos pasando una etapa mucho mejor de la que... ¿Son parejas? Sí, mucho mejor de la que ya estábamos en un comienzo. Llevamos terapia, estamos bien por el bien de mi hija, somos una familia feliz, compartimos mucho tiempo con nuestra hija. Y si hubieras que sacar una lección, porque toda lección jamás hubiera ido a la comisaría. ¿Esa es tu lección? Sí. ¿Ustedes qué opinan ante esta fuerte negación de Jonah? ¿Habrán regresado? ¿Por qué dirías a Samahara Lobatón que regresaron cuando no es así? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.